¿Qué es lo que se puede hacer? Algunas webs las utilizan para crear tu perfil comercial y a continuación enviarte un montón de anuncios y spam como hemos visto en el comienzo del vídeo. Mi primera recomendación es que no las aceptes salvo que realmente quieras compartir tu información con terceros. Y siempre que lo hagas, comprueba antes que se trata de una página segura. En caso de que estés harto de tanta publicidad, siempre podrás encontrar otras maneras en las que podrás reducirla de forma considerable. Prueba a borrar caché. Y si esto no funciona, apúntate a la lista Robinson. ¿Qué es la lista Robinson? Se trata de un servicio que te permite evitar que compañías a las que no has autorizado puedan enviarte publicidad no deseada. Y no solo funciona para internet, sino también para teléfono y correo postal. Sí, suena demasiado bueno para ser real, pero en este caso lo es. ¿Y qué hay de las aplicaciones que tantas veces nos ofrecen ventajas y funciones adicionales? Para empezar, deberás tener cuidado con algunas que son maliciosas y que están preparadas para robar tus datos. Si no te fías de ellas, mejor no las instales. Si ya estás decidido a descargar una de estas aplicaciones, lo mejor será que lo hagas en la tienda oficial. Sin embargo, ten en cuenta que muchas veces podrán pedirte acceso a tus fotos o archivos, por lo que para evitar caer en alguna trampa, lo mejor será que leas antes las opiniones de otros usuarios. Si estas no son buenas, seguramente no merezca la pena correr el riesgo. Sí, ya sé que es un poco rollo, pero créeme que será mejor que le eches un ojo a los datos que te piden antes de aceptar. También puedes ajustar la privacidad de tu móvil o tablet para que seas tú quien controla lo que saben de ti y no las empresas externas. Y no me cansaré de repetirlo, si vas a comprar algo, siempre hazlo en webs que tengan HTTPS, dos puntos, doble barra, y en sitios de confianza, porque recuerda, tus datos son solo tuyos y solo tú puedes decidir qué hacer con ellos.